¿Qué es el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental? En los próximos 20 minutos distintas personas del Instituto vamos a intentar explicar lo que hacemos, lo que somos y por qué y daros motivos para que este sea uno de los lugares donde podáis hacer vuestra residencia en los próximos años. De las pocas cosas que recuerdo de mi etapa de estudiante de medicina es que la mayor parte de los profesores cuando empezaban su asignatura siempre nos decían que su asignatura era la más importante de todas las que íbamos a dar. Y claro, eso tenía la importancia que tenía y la relativa para los estudiantes. De poco serviría que yo os dijera con el sesgo y el conflicto de interés que tengo que este es el mejor servicio de psiquiatría del país o que está valorado como el mejor servicio de psiquiatría del país. Uno de los que nos dedicamos a investigación sabemos que algo fundamental son las variaciones externas y sobre todo cuando hay variaciones externas que son independientes y cuando distintas personas sin conflicto de interés o distintas instituciones dicen lo mismo. Y hay esa fiabilidad, eso por lo general significa algo que es importante. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque lo que vais a escuchar ahora en cuanto a dimensión clínica, docente, investigadora es, y no porque yo lo diga, el mejor servicio de psiquiatría del país. Y eso lo dice Merco, que es un monitor empresarial de reputación corporativa, que tiene en cuenta a un montón de personas y grupos de interés que valoran a los mejores servicios de psiquiatría del país. Y como veis la máxima puntuación que se puede obtener son 10.000 puntos y este servicio de psiquiatría en el último año, en el último año publicado en el 2019, consiguió estar, como ha estado durante los últimos años, en el primer lugar con la máxima puntuación. Y aparecen después el resto de los servicios de psiquiatría de España. Desde el año 2014, que es el primer año en que se empieza a realizar esta monitorización de reputación sanitaria, el servicio de psiquiatría de Gregorio Marañón ha sido el primero, de forma ininterrumpida, durante todos estos años, sin excepción. Y lo que os decía de fuentes externas, independientes, esta es la otra forma de evaluar a los servicios del Sistema Nacional de Salud en España, que es el índice de excelencia por especialidades. Y aquí también, esto es el último año, 2019, el Gregorio Marañón, el servicio de psiquiatría del Gregorio Marañón, el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, fue valorado como el primero. Por tanto, algo debe haber cuando, ya digo, distintas instituciones de forma independiente nos señalan como los más competitivos. El Instituto de Psiquiatría y Salud Mental comprende un gran número de unidades, servicios, dispositivos, que ahora los veremos, con un gran número de profesionales, y para aquellos que estén interesados en ver muchos pacientes y hacer mucha clínica, que yo creo que es lo más importante, con un volumen enorme de pacientes, de camas de hospitalización, yo creo que será el servicio de psiquiatría de España con más camas de agudos, en hospital general, en consultas externas, de distintos programas específicos, centros de salud mental, etc. Esta es nuestra página web que podéis visitar. Y esto es la constitución de lo que conforma el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Hay un servicio de psiquiatría de adultos que tiene un hospital de día, un servicio de psiquiatría de niña adolescente que tiene también su hospital de día con programas específicos, dos centros de salud mental, una psiquiatría de enlace e interconsulta, una sección de urgencias, área de enfermería y una unidad docente multiprofesional que se os presentará a continuación. Estos son algunas fotografías de las unidades de hospitalización, de los hospitales de día, de las consultas externas. El servicio de psiquiatría de adultos tiene 50 camas de hospitalización y tiene unidades de referencia. Es probablemente una de las mayores fortalezas del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, que tiene programas específicos para patologías que son no solo para el área sanitaria nuestra, sino para toda la comunidad de Madrid y en algunos casos vienen pacientes de otras comunidades autónomas. Tiene un programa específico para trastornos de conducta alimentaria para adultos, otro para violencia de género, que tiene su parte también en infantil, y otro para personas sordas. El servicio de psiquiatría del niño y el adolescente tiene 20 camas de hospitalización para adolescentes, un hospital de día, como he dicho, y luego también programas específicos, programas de autismo, de genética y salud mental, de menor infractor, de neuropsiquiatría, de primeros episodios psicóticos, de trastornos de personalidad límite, etc. El jefe de servicio de psiquiatría de adultos es el doctor Francisco Ferre y la jefa de sección de la unidad de adolescentes es la doctora Lola Moreno. Las rotaciones ambulatorias se realizan en los centros de salud mental. Dos son directamente del instituto, que son los de retiro, que dirige el doctor Néstor Sherman, y el de Moratalaz, que dirige la doctora Ana Castaño, pero los residentes pueden rotar también en centros de salud mental que dependen de la gerencia de otros hospitales, pero que están a disposición para hacer esas rotaciones en Vallecas, Villa y Puente y en Arganda del Rey. Una fortaleza que tiene, luego hablaréis de fortaleza, pero simplemente destacar que tiene este instituto es que no necesitamos, no dependemos de otros para hacer rotaciones externas. Naturalmente potenciamos el que los residentes que vienen aquí hagan una rotación externa, y máxima si es en el extranjero. Los contactos internacionales que tenemos con los centros más potentes a nivel internacional favorecen esas rotaciones en el extranjero, en distintos países del mundo, pero no haría falta que un residente no requiriese el ir a rotar a otro sitio, porque realmente de forma interna tenemos toda esa cartera de servicios. Yo creo que con esto, bueno, con la consulta del enlace que coordina el doctor Emilio Sánchez, que ahora, máxime, ¿no? Tiene un enorme nivel de actividad con todos los programas que tenemos de éxitos y de profesionales del hospital que requieren nuestra atención. Servicio de urgencias, 24 horas, con un adjunto y dos residentes de guardia, excepto en el verano, y una área de enfermería también muy potente cuya jefa de departamento es la doctora. Es doña Luisa Cuesta. Buenos días a todos. Soy el doctor Javier Conejo, psiquiatra, ex-residente del Marañón, precisamente, por lo cual siempre me agrada mucho poder participar en estas jornadas de Puertas Abiertas, y tutor MIR. Vamos a empezar a presentaros lo que es la organización de la unidad docente multiprofesional y cada tutor de cada especialidad va a hablar de MIR, PIR y EIR. En conjunto, formamos una unidad docente multiprofesional que es importante por las sinergias que se generan y la potenciación que podemos hacer sobre la docencia, que está constituida por los médicos MIR de psiquiatría, que son 16, 4 por año, 8 PIRES, 2 por año, y enfermería, 2 EIRES por año. Tenemos como coordinadora de la unidad docente multiprofesional la doctora Lona Moreno, un grupo de 5 tutores MIR que están aquí presentes, Ainhoa, Marta, Marisol, Chloe y por mí, 3 tutoras PIR, María, Marisa y Silvia, y como tutora AIR, Mercedes. Con respecto al itinerario formativo, este es un esquema tipo que en función de las particularidades e intereses de cada uno se pueden hacer algunas diferencias y por supuesto los trayectos formativos específicos. Pero bueno, en líneas generales, el primer año de residencia se dedica a unos años en formación en medicina interna y neurología de dos meses cada uno y el resto de año, que son ocho meses, en la unidad de agudos. Lo que se plantea es que como tenemos dos alas de hospitalización, no van a ser específicas siempre con el mismo psiquiatra, sino que se va a poder ir alternando con distintos especialistas para conocer distintas formas de práctica. En el segundo año se hace una rotación específica por urgencias de dos meses y rotaciones específicas en el centro de salud mental en el área de infantil, en interconsulta cuatro meses y hospital de día otros cuatro meses. Aparte de aquí, damos un salto a nivel ambulatorio con una rotación prolongada en el centro de salud mental, doce meses, aunque en función de las características se puede adaptar ese tiempo para poder incluir otros programas específicos. y en el último año de residencia, una rotación específica por la unidad de adolescentes como planta de hospitalización, se suele repetir en la planta de agudos de adultos unos cuatro meses, reservamos un tiempo para la rotación externa que suele ser de tres, cuatro meses, y un periodo que llamamos comodín para poder acomodar los particulares intereses de cada residente. Haceros mención a un tema que siempre nos preguntáis mucho que son las guardias. Las guardias empiezan en nuestro instituto a partir de las tres de la tarde en los días laborables y por las mañanas está cubierta por la coordinadora de urgencias que es precisamente una de las tutoras, la doctora Ainhoa Garibi, junto con un residente que está en rotación durante ocho meses al año. Los otros cuatro meses que suelen ser los meses de verano la guardia empieza a partir de las nueve de la mañana. La distribución de la guardia habitualmente a lo largo del año es de un adjunto y dos residentes MIR con un número de guardias variable en función de los residentes que están disponibles por rotaciones externas de entre tres a seis guardias al mes. Hacer especial inciso en que los residentes de primer año hacen guardias de psiquiatría. No desde el inicio, pues los seis primeros meses hacen guardias de medicina interna y es a partir de ahí cuando empiezan a hacer guardias presenciales de psiquiatría y en las cuales se exige que exista una supervisión presencial por parte del adjunto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy María Mayoral y como decía mi compañero, vengo en presentación de tres tutoras que son Silvia Orguera y Marisa Santiveros. No se ve muy bien el itinerario informativo, pero como veis es que tenemos muchas opciones y eso siempre es bueno. En psicología empezamos el primer año rotando por los centros de salud mental es una rotación muy importante precisamente por esto, por la larga duración que permite que el residente empiece primero con labores mucho de observación y vaya asumiendo progresivamente más responsabilidades y siempre con una supervisión muy directa de los profesionales de los centros de salud mental. Cada uno de los residentes rota en uno de los centros de salud mental que tenemos asignados por área que es el de retiro y el de maratalaz. En el segundo año se empieza la rotación por primaria y yo creo que esta es una de las puntos fuertes de este hospital porque la rotación por primaria se complementa con la atención continuada que como sabéis tenemos también por las tardes los residentes de psiquiatría tienen guardia los residentes de psicología lo que se hace es extender la jornada trabajando algunas tardes y durante el segundo año luego os contaré qué se hace por años pero durante el segundo año esta atención continuada se hace en primaria dando soporte a los médicos de los centros de salud haciendo grupos de ansiedad y de manejo de regulación emocional muchas veces también como consultoría con ellos de cuáles son los casos que se tienen que derivar a salud mental y hacer una especie de filtro entonces se hace esa rotación de un mes por el centro de salud para conocer a los médicos y conocer el recurso y luego ya se quedan ubicados los residentes por las tardes en el centro de salud y siguen siendo supervisados por los profesionales del CSM y hacen allí toda la atención continuada durante todo su segundo año luego en cuanto a las rotaciones en sí este segundo año se centra en pacientes ya más graves y más crónicos entonces se rota por CRPS centros de rehabilitación psicosocial ambos en Vallecas con los que tenemos el concierto el hospital de día de aquí del hospital se rota también por la planta de agudos y luego ya a final del segundo año se empiezan la rotación en la interconsulta este es otro de los puntos fuertes también es una interconsulta muy potente que tiene dos programas como el de paliativos y el de la interconsulta de perinatal que está dentro de infantil pero se mete dentro de la rotación de la interconsulta y esta rotación dura seis meses ya digo porque hay muchos recursos dentro de la interconsulta donde vais a participar después se pasa a los dispositivos de drogas donde la rotación puede ser tanto por la clínica del doctor León como por los CAI en función de disponibilidad y de intereses de cada uno de vosotros y ya el último trayecto es todas las rotaciones por infantil también aquí disponemos de muchos recursos a veces los seis meses se nos quedan cortos porque está la rotación tanto por el centro de salud mental infanto-juvenil como la unidad de adolescentes que es no hay tantas en España y esta es una de las pioneras una unidad de hospitalización específica de adolescentes y luego también está la rotación por el programa Prisma que es un hospital de día programa de tratamientos ambulatorios intensivos para adolescentes con enfermedad mental grave entonces hay mucha oferta y también como ocurre con psiquiatría intentamos ser muy flexibles e ir personalizando en la medida de lo posible hay unas rotaciones que son obligatorias pero nos adaptamos mucho pues a vuestras preferencias y a vuestros bueno intereses hay cuatro meses de rotación específica que se pueden hacer aquí en el Marañón para las rotaciones específicas pues está en el programa de atención a personas sordas el programa de atención a paliativos que los que no se han podido hacer durante la interconsulta se pueden coger como específica el programa de TCA que es para personas adultas está también el programa MITEA que es de atención médico integral a trastornos del espectro autista donde se puede fundamentalmente para un psicólogo es muy interesante aprender a valorar con el ADOS con el ADDI y la valoración de esta población y no sé si me salta alguna rotación específica más la atención continuada como os decía que es la que se hace por las tardes en primer año rotaréis o bueno trabajaréis haciendo evaluaciones neuropsicológicas una parte de evaluaciones neuropsicológicas en infantil y otra en adultos y supervisados por dos neuropsicólogos a mí parece que esto es importantísimo porque es una de las competencias que podemos hacer los psicólogos y que muchas veces durante la carrera no se tiene la formación y sobre todo que es una cosa muy práctica que vais a aprender a valorar a pasar los test a informarlos y con una supervisión muy muy directa todo el primer año se hace eso el segundo año como os decía los grupos en primaria de manejo de ansiedad en trabajo en coordinación con los médicos de cabecera y el tercer y cuarto año pues ya participáis en otros grupos terapéuticos ahí la demanda es variable se han hecho grupos y se siguen haciendo grupos de terapia dialítico-conductual en la unidad de TCA y supervisados por una de las tutoras por Silvio Alguera ha habido también grupos en la interconsulta de cirugía bariátrica en otros momentos se han participado en los grupos de primeros episodios psicóticos esto es en función de los grupos que haya en ese momento y de la demanda que haya los residentes se incorporan y desarrollan su jornada de tarde apoyando a estos grupos y también en el tercer y cuarto año parte de la atención continuada se puede dedicar a labores de investigación o de precisamente poder recoger las medidas de estos grupos que se están haciendo y pues elaborar protocolos un poco como hacer esa tarea no solo de trabajar sino de sistematizar la evaluación de los resultados del trabajo pues buenos días yo soy Mercedes Peña soy la tutora de enfermería de salud mental en la especialidad y el itinerario formativo que veis aquí un poco demasiado contenido ¿no? se explica en pocas palabras lo primero es que tenemos como han dicho mis compañeros todos los dispositivos y aún más de los que debiéramos de tener que el decreto así nos impone y por lo tanto tenemos una asociación con el hospital Rodríguez Lafora para que en enfermería se rote también por media y por larga estancia y todos los dispositivos que ellos tienen esta rotación como es un dispositivo que está asociado viene ya predeterminada desde el principio en los residentes que empiezan con nosotros en el primer año y en el segundo año también tienen relación con ello sobre todo en el tema de las unidades de TLP el primer año normalmente se dedica y digo normalmente porque todas las rotaciones también vienen acopladas a las características del residente y las rotaciones externas que pueda realizar el primer año viene principalmente señalizado en adultos y después continuamos con el programa de infanto juvenil la relación con los TSMs va a ser con los dos TSMs que pertenecen al área tanto en retiro como en moratalaz y también con los programas que existen en cada uno de ellos además en el espacio que pasan los residentes en el hospital siempre van a tener a enfermería que es enfermería especializada en salud mental y además de eso tienen contacto durante dos rotaciones con las EPAS que son las enfermerías enfermería que tiene una actividad más específica esto va a ser en el programa de AMITEA y en el programa también de trastornos de la conducta alimentaria con respecto a la asociación con Rodríguez de la Fora y la media y la larga estancia es importante el tener en cuenta que compartimos tanto docencia que ahora explicaremos como también dispositivos para poder rotar de manera externa con todos los hospitales de lo que llamamos el área noreste que van a ser también el hospital de La Paz y el hospital de Ramón y Cajal aquí vemos cómo se realiza la docencia en la unidad docente multidisciplinar las sesiones clínicas que hay todos los miércoles donde no solamente vienen personas externas a explicarnos la forma de trabajar y a poder compartir con ellos el cómo lo podemos hacer sino que también hay un temario que viene para residentes específico y que también tienen que desarrollar tanto los residentes como profesionales del propio centro la supervisión de casos viene llevada por distintos profesionales a lo largo de estos años ahora mismo tenemos al doctor García Bernardo y a la doctora Olmeda y después todas las demás ponencias como podéis suponer son personas que tienen un prestigio y que están en centros y en dispositivos que son de importancia para vuestra formación Buenos días soy la doctora Lola Moreno y soy la coordinadora de la unidad multiprofesional gracias por estar aquí y participar de este periodo en el cual os estamos informando de por qué elegirnos a nosotros y a mí me corresponde deciros en qué somos un plus en qué aparte del real decreto de cada una de vuestras formaciones que viene proyectada y programada y que nosotros vamos haciendo pequeñas variaciones este hospital es especialmente importante para aquellas personas que quieran en mayor o menor medida formarse y prepararse en líneas de investigación aquí tenéis todas las líneas de investigación que en este momento están en vigor pero yo quería destacar a dos fundamentalmente que están desde los inicios de estos proyectos una es en primeros episodios psicóticos y otra es en lo que hemos estado nombrando continuamente de trastornos del espectro autista nos habréis oído hablar a MITEA todo lo que consideréis autismo trastorno generalizado del desarrollo trastorno del espectro autista pero tenemos otras muchas líneas de investigación que podéis optar por ellas desde el principio con lo cual podéis formaros tenemos también un máster que muchos de vosotros cuando os incluís en el hospital nos elegís en el hospital para formarse en investigación y es el máster del Cibersan que es en investigación en salud mental ya os digo que hay otras muchas líneas de investigación una la lidero yo y es la de poblaciones de riesgo pero también está como había dicho el doctor Arango salud mental y genética etcétera y ya veis lo potente que somos el grupo de investigación que tenemos un gran número de publicaciones la última que os señalamos aquí para que os hagáis una idea es la de 2018 y de las 38 publicaciones 31 pertenecían al primer cuartil y el factor de impacto total y medio tan poderoso que nosotros tenemos en el hospital y ahí tenéis tanto el factor de impacto total como el factor medio y ya veis como vamos progresivamente mejorando aunque ya sabéis que las áreas de mejora una vez que estás muy alto es complicado llegar a un nivel mayor pero ahí lo tenéis para que veáis por qué es tan importante y por qué somos tan importante no solamente por nuestra capacidad docente sino también por nuestra capacidad investigadora y voy a pasar a nombraros las fortalezas y a resumiros la que ya la habéis ido viendo a lo largo de todo lo que os hemos ido explicando por un lado el volumen asistencial tan poderoso probablemente somos si no os aseguro uno de los hospitales el hospital con más camas generales tanto de psiquiatría del adulto o la psiquiatría general como la psiquiatría del niño y del adolescente no necesitamos rotaciones fuera del área las rotaciones que nosotros os ofertamos fuera del área normalmente son vamos habitualmente en el cuarto año y además pretendiendo que os vayáis a un modelo que después pueda devolverse al hospital con una experiencia nueva y intentamos por todos los medios que sea en un sitio que a vosotros os interese el programa pero que también sea en el extranjero de cara a que os sirva a vosotros pero que también nos sirva a nosotros tenemos recursos únicos tanto programas como recursos como ya habéis visto la unidad de ingreso para adolescentes los programas piensa a la unidad de TCA a MITEA atiende sordos tenemos muchísimos programas específicos no solamente en el área de adultos sino también en el área de infancia y adolescencia donde somos un hospital a destacar las urgencias cumplimos con el real decreto los mires entre 3 y 6 guardias tenéis una cosa que no pasa en todos los hospitales como os ha dicho el doctor conejo se empieza a las 3 de la tarde con lo cual podemos seguir con vuestra rotación se libran las guardias pero el día que se entra en día de diario entráis a las 3 con lo cual solamente vais a faltar a la rotación que estéis haciendo en ese momento el día de libranza de guardia tenemos rotaciones específicas y supervisión permanente en los R1 como ya se os ha señalado el primer año es supervisión presencial tanto cuando estáis haciendo guardias de medicina como cuando estáis haciendo guardias con nosotros ya de la especialidad quiero destacar aunque ya lo ha señalado el doctor conejo que en este hospital se da mucho valor a todo lo que es el resto de especialidades y somos muy poderosos por eso se rota en medicina interna en atención en neurología y además los 6 primeros meses vais a hacer guardias de medicina la docencia estructurada ya habéis visto que tenemos un miércoles docente no todos los hospitales tienen ese miércoles docente para nosotros es una prioridad y Mercedes os ha contado cómo está estructurado y además tenemos acreditadas las sesiones y determinadas situaciones os facilitan un certificado de que habéis hecho esa docencia con lo cual recién acabado puede ser un plus en igualdad de condiciones la calidad asistencial nosotros somos el primer servicio de España el servicio de psiquiatría del niño y adolescente con el más 500 en FQM la investigación como ya os he señalado la innovación la proyección internacional vamos a intentar siempre facilitaros todas las rotaciones desde dentro pero como os he comentado es para nosotros prioritarios que salgáis a poder ser fuera al extranjero y devolver al hospital que revierta en nosotros lo que vosotros aprendéis y es una primera unidad de psiquiatría escogida por MIR en el año 2019 bueno con esto acabamos y nos quedamos a vuestra disposición estos son generaciones anteriores que han participado con nosotros y sin más disculpadnos la demora en la presentación quedamos a vuestra disposición primero seremos los tutores los que nos quedamos para que nos vayáis haciendo preguntas y después os dejaremos con libertad con los residentes para que podáis preguntarles otras cosas y a otros niveles me parece que solamente se nos oye compartimos pantalla con lo cual por favor hacernoslo a través del chat las preguntas muchas gracias por vuestra atención gracias